Hoy, hermosa de mis sueños, llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto, pero casi es lo que siento El amor es mucha piel, ya no sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto, ahora que te conocí Esas marcas de la edad, que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor Una brujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Hoy tú eres mi vida En las puertas de la vida, y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas, hay otras cosas distintas Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti El amor es para ti Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor Una brujo fue, una flecha me clavaste con amor Una brujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Y cayendo entre tus redes desperté Y cayendo entre tus redes desperté Ahora tú eres mi vida Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor Una brujo fue, y cayendo entre tus redes desperté Ya tú eres mi vida Y cayendo entre tus redes desperté No consigo olvidarte Ni por más que lo intente Si parece que el mundo se acaba sin ti Y sin ti, cómo pude perderte, si quererte es mi vida, si aún te sientes herida, no andes mejor, mi amor. Y es por eso que prefiero estar solo y vivir extrañándote, porque a veces este amor que no sientes nos regala felicidad. Y me muero por tenerte en mis brazos y besarte este enloquecer, pero entiendo que al amarte en silencio viviré más feliz que tú. Nunca supe decirte lo que por ti sentía. Y hoy vivo en agonía, buscando un porqué, una razón. He querido engañarte y tampoco he podido, más no tiene sentido herir otro corazón. Y es por eso que prefiero estar solo y vivir extrañándote, porque a veces este amor que no sientes nos regala felicidad. Y me muero por tenerte en mis brazos y besarte este enloquecer, pero entiendo que al amarte en silencio viviré más feliz que tú. Y me muero por tenerte en mis brazos y besarte este enloquecer, pero entiendo que al amarte en silencio viviré más feliz que tú. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.